Hola, hermana Sonia y hermano Gustavo. Tenía este saludo de agradecimiento pendiente. La verdad que ha sido una maratón juntar el dinero para la visa. Yo sé que el monto es mucho menor a lo que ya Camilo con su esposa tuvieron que cubrir. Pero teniendo la confianza en el Señor que las cosas iban a lograr llegar a la meta, bueno, ya por fin ya tenemos la extensión de la visa por dos meses más. La verdad que ha sido bien difícil porque acá las iglesias, por más que nos han querido ayudar para sacar la visa misionera, ha sido un desafío porque las iglesias no están registradas en forma, como gubernamentalmente hablando. Entonces, al no tener la documentación, no están aptas para poder recibir tampoco misioneros. Así que ha sido súper difícil. La verdad que una iglesia quiso empezar a preparar los papeles, pero pidieron tres. Entonces ya nosotros vivimos en una provincia que igual es grande, pero todos estos trámites los pide Manila. Entonces también eso es complicado. Ahora estamos trabajando con JUCUM, apoyando a un grupo de niñas de un hogar víctimas de abuso sexual por parte de algún pariente cercano, apoyando a las niñas con talleres, enseñándoles a coser a máquina, a coser a mano, a tejer. Ahora queremos hacer un taller para bordar y pintar Yoki, pintar poleras con serigrafía y varias cosas que en realidad a ellas las pueden ayudar en la vida para poder, una vez que salgan del hogar, tener con algo que acudir en caso de necesidad. Acá todas esas cosas de mano de obra son bien valoradas, sobre todo por los extranjeros. Así que estamos tratando de a poquito de lograr eso. Esta semana no hemos podido ir a ninguna de las actividades porque, claro, gran parte también de nuestro sustento se fue en la visa. Así que hemos estado ahí un poco detenidos con las actividades porque hay que comprar materiales, hay que tener plata para locomoción y para la alimentación en Jucú. Pero confiando en el Señor ha sido un tiempo también de descanso, un tiempo también de poder organizarnos. Nosotros tenemos un pequeño refugio de animales acá en la casa, de gatos principalmente que son abandonados en la calle, muy chiquititos, a veces con un calor de 43 grados y otras veces bajo una lluvia interminable. Muchos de ellos también han ido muriendo porque acá la verdad es que los parásitos en el caso de los animales son tan fuertes que les producen anemia y a los pocos días ya fallecen. Ya tenemos un grupo de veterinarios amigos que nos han ido ayudando, colaborando. Varios de ellos también son cristianos. Así que eso ha sido muy bueno porque hemos podido también organizar operativos para vacunas antirrábicas y ahora logramos llegar a 400 gatos y perros porque una de las muertes principales también acá en Filipinas es la mordida de gato o perro o de algún roedor, ratones, no sé, murciélagos que tengan rabia. Principalmente a los niños los atacan, los arañan incluso gatos. Solamente el rasguño de un gato puede producir la rabia. Así que es súper importante el tema de vacunar a los animales aunque sean callejeros y esterilizar por favor porque claro la gatita se va a la calle o la perrita y ahí quedan los animalitos dando vueltas y se enferman y enferman a los demás. Así que ahora estamos en un nuevo proyecto también viendo si se puede hablar acá. No hay alcalde, se llama capitán y no se llama comuna, se llama barangay. Así que habíamos ido nosotros a cuando el capitán del barangay aceptó a Cristo como salvador porque en ese lugar trabaja un pastor y él le presentó al señor. Entonces fuimos a un grupo de cristianos a orar por él y lo conocimos. Entonces estamos presentando un proyecto donde el barangay pueda hacerse cargo de esterilizar a la mayor parte de animalitos tanto de dueños que no tienen los sustentos para esterilizar como animalitos callejeros y también la posibilidad de poder tener un culto abierto para agradecer al señor. Aquí es súper interesante el tema de lo que es ser cristiano. Ellos en cada evento que realizan empiezan orando. Ahora, su religión es católica principalmente, pero tienen muchas mezclas de otras religiones de Asia. Entonces no es un cristianismo muy bíblico. Ellos van acomodando un poquito las cosas, pero es fácil poder llegar a ellos, sobre todo a los niños, que nosotros principalmente trabajamos con niños. Actualmente trabajamos con, yo hace dos años con niños de una tribu de montaña. Es bien triste porque son niños exquisitos, a nosotros nos encanta trabajar con ellos. Ellos hablan en cebuano, no hablan nada de inglés y, bueno, yo no hablo mucho inglés. Solamente entiendo algunas cosas y otras historias me las creo yo en la mente. Hasta que me traducen y entiendo lo que pasó. Pero nos logramos comunicar súper bien y con los papás y ha sido un... Es que eso lo hizo el Espíritu Santo, no lo hicimos nosotros. Entonces ha sido de mucha bendición. Pero cuando nosotros contamos a las iglesias que trabajamos con niños de la montaña, ellos miran con asco. Así como, oh, son niños que ellos no quieren. Las iglesias no trabajan con niños de montaña porque son como de otra categoría. Aquí las castas son supermarcadas, pese a que se juntan los ricos con los pobres y no se nota la diferencia porque no usan mucho las marcas de ropa. Entonces puede haber un doctor de mucho dinero al lado de un campesino que solamente tiene para comer arroz y no se nota. Sin embargo, en las compras del supermercado, acá los supermercados se diferencian ya por las castas sociales. Es súper fuerte porque hay un mall donde nosotros cotidianamente podríamos comprar la carne porque es dedicado principalmente a musulmanes. ¿Y por qué compramos ahí? Porque ellos tienen refrigeración en la carne. Acá ir a un supermercado cualquiera a las 4 de la tarde, un olor a carne descompuesta es increíble, pescado, pollo, cerdo, sobre todo cerdo, porque no tienen refrigeración, ellos les ponen hielo. De hecho, nos llamó mucho la atención porque en las calles donde hay mucho polvo, mucha tierra, en los lados de la carretera venden pollo y lo único que tienen es ventiladores que les sacan las hélices porque les ponen tiritas solamente para espantar las moscas. Entonces no tienen refrigeración. Nosotros no podemos comer de esas cosas no porque sintamos asco, no queramos recibir, sino que porque nuestros organismos no están preparados para ese tipo de bacterias. Ellos sí, no se enferman, pero nosotros podríamos enfermarnos y no sería muy bueno. Entonces no la consumimos. Y en este supermercado que les cuento, está unido para cruzar la calle por un paso nivel que lleva a otro supermercado y a otro mall. Y el paso nivel, uno se demora en cruzarlo un minuto, más o menos rápido, o sea, no es algo tan, tan tremendo. Y es otro mundo, es otras Filipinas. O sea, cambia totalmente el estilo de gente, la comida que venden. Ya no hay McDonald's, ya no hay comida rápida del Kentucky ni nada de eso. Son puras cosas interiores de pollo, chicharrones y cosas así. Obviamente que el valor del supermercado de ellos también tiene un valor muy, muy económico, pero la calidad también es muy baja. Acá el tema del azúcar es un tema potente en las castas más bajas. Por lo tanto, los niños tienen caries desde muy chiquititos. O sea, ya cuando sus dientes de leche y ya los definitivos ya están todos mal. A los adolescentes les faltan los dientes de incisivos principios delanteros. Y eso es muy bonito porque, o sea, no es bonito lo de los dientes, pero es muy bonito el tema de que cuando llegan las niñas acá al hogar de Jucum, llegan sin sus dientes. Hemos visto niñas sin las dos paletas. Adolescentes. Y a los cuatro días ya están con prótesis. Ellos se preocupan inmediatamente de que las niñas vuelvan a recuperar su dentadura. Y por lo tanto, eso también les hace a un nivel superior poder entrar cuando ya van creciendo y también les potencia mucho para que puedan seguir estudiando. Así que ha sido un tiempo difícil, un tiempo complicado como familia para estar acá, pero entendemos que esto es un propósito del Señor. Nos quedan al menos dos años más, creemos quizás tres. Acá en Filipinas tenemos un proyecto que el Señor puso en nuestros corazones, que ha crecido mucho, pero es en otra ciudad. Se llama Dabao. Pero por temas económicos estamos actualmente sin iglesia que nos aporte como iglesia madre. Entonces, por ese motivo estamos deteniendo un poco el irnos a Dabao. Así que bueno, pero las cosas se van ordenando, las cosas se van también preparando para llegar allá. El anhelo de nuestro corazón que el Señor ha puesto como un sueño es armar una iglesia allí para hispanohablantes. Hay mucho latino que llega por trabajo, pero no tienen con quién juntarse porque no hablan el idioma. Y aunque hablen inglés, no se entiende mucho porque ellos mezclan inglés con el cebuano o con el tagalo. Entonces, las predicaciones por lo general son en el dialecto de ellos. Y entonces mucha gente queda sin iglesia y otras personas quedan simplemente sin contactarse con nadie más. Así que ahí hay un trabajo con los latinos. Ya sabemos que hay muchos latinos, incluso hay muchos chilenos allí también. Así que eso, bueno, quería, me extendí mucho. Era un saludo cortito, pero me alargué. Bueno, ahí verás, verás Camilo, si es muy largo lo cortas. Pero un abrazo grande y muchas gracias por el apoyo.